Así que vamos a hacer una actividad de distribución de frecuencias. ¿Listo? Entonces... ¿Como el de la vez pasada? Sí, como el de la vez pasada, pero terminar básicamente. Acuérdense que la vez pasada solamente hicimos el punto número 1, el A y el B. ¿Se acuerdan? Que realmente solo hicimos el punto 1. Entonces vamos a terminar ese taller, pero entonces no vamos a hacer el 1 porque ya lo hicimos, sino el 2 y el 3. Yo hago el 2 y ustedes hacen el 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Está bueno, profe. Me dice el 2. Con los siguientes datos, organizar una distribución de frecuencias relativas. Entonces vamos a revisar. Me dice, peso en kilogramos, o sea, me dan el peso en kilogramos, 30, cantidad de personas 10, 40, 15, 50, 18, 60, 10, 70, 13, 20, 25 y 85, 9. Bueno, esta cantidad de personas, ¿qué significa? ¿Qué tipo de frecuencia es? ¿Esta que dice cantidad de personas? ¿Absoluta? La frecuencia absoluta. Muy bien. ¿Cuál sería el dato? El dato es el peso. Y en este caso, cuando ustedes les hablan de cantidad de personas o cantidad de algo, les están dando la frecuencia absoluta. Acuérdense que yo les dije que la frecuencia absoluta es cuando se repite una categoría. Si ustedes le están diciendo que 10 personas pesan 30 kilogramos, no significa que en este caso, a esas 10 personas, ese dato se repitió. Hay 10 personas que tienen un peso de 30 kilogramos. ¿Hasta ahí bien? Listo. Entonces vamos a definir la tabla. Entonces tenemos. Vamos a hacer nuestra tablita. Por acá. Ustedes van a copiar la parte teórica, ¿no? Me puedo. Entonces, me dice lo siguiente. Espérense un momentico. Este taller es para entregar hoy. Vamos. ¿Hasta qué hora, profe? ¿Hasta las seis? Hasta las cinco, ¿no? Ese es el exercise. ¿Número qué? Número tres. ¿Número tres? Está muy bien. No, mentiras. Está a las seis. ¿Listo? Entonces. Listo. Vamos a revisar el segundo punto. Bueno, el segundo punto que es el primero. Me dice el segundo punto. Y ya lo reviso desde acá. Para que no tenga que girar y girar y girar y girar y girar. Me dice el segundo punto. Listo. Muy bien. Ahí, no, eso no era. Espérense. Listo. El segundo punto me dice lo siguiente. Con los siguientes datos, organizo una distribución de frecuencias relativas. Con los siguientes datos. Organiza una distribución de frecuencias relativas. Listo. En este caso, los datos que me dan son los siguientes. Me dan arriba peso en kilogramos, ¿cierto? Profe, que a Trivino le mando una uña ahí. Pero estoy ocupada. Para decirle algo. ¿Se lo pongo a escuchar? No, 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 no. Dile que si tiene problemas de conexión, que entre cuando pueda. Pero supongo que es de 40, 50, 60, entre cuando pueda. 70. Profe, que dice que tiene un dolor de cuello que no puede moverlo hacia nada. Listo. Entonces, dile que, por favor, dile a la mamá que me escriba. Y si algo, cuántos, si se va a ausentar todo el día o eso. ¿Qué tiene que escribirme la mamá? 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 85. Entonces, aquí sería la cantidad de personas, ¿cierto? Pero que me escriban, que no me llamen porque saben que estoy en clase. La cantidad de personas. Ahora, por favor. Si me hacen el favor. Listo. Me pueden decir, en este caso, la cantidad de personas en el primero sería. Sería sin estimar. Sería 10. 15, 18, 10. 15. 18. 18. ¿Cierto? Luego sigue. 10. Luego sigue. 13. 25. ¿Sí? Y, 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 9. Listo. Muy bien. Listo, niños. Vamos a hacer ahora, en este caso, vamos a determinar. Vamos a determinar de acuerdo a lo que nosotros tenemos. ¿Sí? 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 Bien. Bien. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hacer la distribución. Ese es el punto número 2, que es el que yo voy a hacer. ¿Me pueden decir, por favor, para hacer la tablita bien hecha, qué tiene que ir en dato? El peso de las personas. Eso, muy bien. El peso, muy bien, Daniel. El peso en kilogramos. Es lo que tiene que ir. Porque es de lo que nos estamos hablando. Entonces, en este caso, el primer dato, ¿cuál sería? ¿Quién me dice, por favor? El primer dato de la variable, ¿cuál sería? La cantidad. No. ¿Cuál sería? Díganmelo, por favor. Sergio, Estefanía, Kevin, ¿cuál es el primer dato, Valeria? 30. 30. Muy bien. El segundo dato, ¿cuál sería? 40. 40. Excelente. 50, 60, 70, 80 y 85. Ahora, si me dice que esa es la cantidad de personas, tienen 10 personas, tienen 30 kilos, ¿eso qué sería en la distribución de frecuencias, muchachos? ¿Eso sería qué? ¿La frecuencia? ¿Lo dijo Sergio ahorita? ¿La frecuencia qué? Frecuencia absoluta. Absoluta. La frecuencia absoluta que sería FI, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿FI es igual a cuánto? A 10. En el primero es igual a 10. Muy bien. Excelente. 15. En el segundo es igual a cuánto? 15. A 15. Muy bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. No es casi cuando la clasina, sino que es que yo me estoy diciendo que si lo puedes aceptar, por favor. Ay, gracias. Por avisarme. Aquí está. Ah, sí, profe, también, Tania. Sí, gracias. Listo, nuevemente. Listo, es que me concentro y después, ¿no? Ahora la frecuencia absoluta del de 50, ¿cuál sería? 18. 18, muy bien. Ya reviso qué fue lo que le pasó a Trivino. 18. ¿La de 60, cuál sería? 10. 10, otra vez, ¿cierto? 10, muy bien. 13. ¿Y aquí cuánto sería? 13. Muy bien. ¿Eso cuánto sería? 25. 25, ¿cierto? ¿Listo? Y ahorita, ¿esta cuánto sería? 9. Muy bien. Después de que ya sabemos que esa es la frecuencia absoluta, ¿qué hacemos? ¿Quién me dice qué hacemos? Tenemos que hallar FR, que es frecuencia relativa. ¿Qué necesitamos para hallar FR? ¿Quién me dice, por favor? ¿Hacer como una operación o algo así? ¿Qué operación creen que ustedes? ¿Es lo que me hace hacer? Creo que una división. División. ¿O algo así? Sí. División, ¿no? División entre cada dato en la frecuencia absoluta con el número total de datos. Pero yo necesito hallar el número total de datos. Se iba contando de arriba para abajo. O sea, 30, pues 30. En este caso, ¿cómo se haría? ¿Quién me dice? Sí. ¿Sumando qué? 30. O sea, de arriba para abajo. O sea, 30 más 40. No, ahí no. Ahí no, ahí no. Él no era que se ponían... Todos y al final se sumó. Pero ¿qué se suma? Se ponían pasión, ¿no? ¿Qué se suma, muchachos? ¿Qué se suma? Esto no se puede sumar porque ese es el dato. Este no se puede sumar. ¿Qué se tiene que sumar? Pues si no se suma a eso, ¿qué se sumaría? Lo otro. La cantidad de personas. La cantidad. ¿Qué es la frecuencia? No, ustedes es en clase. Que eso salió en la grabación, Daniel. La cantidad de personas que sería FI. Listo. Entonces sumen eso. ¿Cuánto les da? 10 más 15 daría 25. Más 18, ¿cuánto daría? 30 y qué. Ah, 40 y qué, perdón. ¿Cuánto daría? Muchachos, 10 más 15. Eso es para entregar hoy. O lo vamos a entregar a las 3 de la tarde. Porque están dormidos, Ala, y eso ya lo vimos. Entonces, de verdad, ya me están sacando un poco el 15. 10 más 15. ¿Cuánto da, por favor? 20. 25. Gracias por alguien contestarme. 25. 25 más 18. 43, creo. 43, gracias. Más 10. 53. 53. Más 25, jóvenes. 56. Profesor, ¿cuánto? Digo. Más 9. Da 90. 90, ¿seguro? Sin embargo, rectifiquen, por favor, en la calculadora. Por favor. Profesor, si fuerzas es alto, es 13. Daría 100, perdón. Sí, profesor. Daría 100, perdón. 90, en este caso, más 13. No, ni siquiera da 90. En este caso, daría 100. Porque 10 más 25, 10 más 15, daría 25. Más 18, daría 43. Más 10, daría 53. Más 13, daría 66, ¿cierto? 66 más 25, daría 91. Y 91 más 100, daría... 91 más 9, perdón, daría 100. Ahora sí. Listo, muchachos. Ahora sí me pueden decir, por favor, ¿cómo hallo FI? Si son tan... FR, por favor. Es... Sí, por favor. La edición. Pero antes de hallar FR, yo tengo que hallar... Voy a... Que, por favor, me hallen la tabla también. Vamos a hacer toda la tabla. En este caso, van a hallar FI acumulada. ¿Cómo se halla FI acumulada? No ha tocado hallar, pero como están dormidos, los voy a poner a hallar FI acumulada también. Sería... Listo. El que sigue, ¿cuál sería? ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? ¿Cómo asumir? Ay, Valeria, 10 más 15 más 10, señorita. Eso lo vimos en la clase pasada. Se suman los datos anteriores. 18, perdón, más 15 más 10. ¿Cuánto daría eso? Por favor. ¿Qué les pasó hoy a ustedes, Sala? Sumen los datos anteriores. El dato actual, que es 18... 43, profesor. 43, gracias. Por eso. 43. Ahora, por favor, el de 60, ¿me lo regalas? Había dicho eso. ¿Me lo regalas? ¿Tú no habías dicho 43? ¿Me lo regalas? Me lo regalas, por favor. 53, gracias. Muy amable. Excelente, jovencitos. Ahora, ¿me regalas, por favor, el que sigue? El de 70, ¿cuál sería? 66. 66, gracias. ¿Cuál es el que sigue? 91. 91, gracias. Muy amable. ¿Y el último cuánto me daría? 99. Digo, 100, perdón. 100, ¿no? Sí, sí. Sí, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? Para volver a repetir, ya que los veo como un poquito distraídos. Listo. Ahora sí, ¿cómo hallamos la relativa, la frecuencia relativa? ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa? ¿Cómo sería? ¿Y vivir qué con qué? Sería 30. No, el dato no se toca. Ah, no, María. Antes dividir 10 entre 10, 15 entre 15. Una pregunta, una pregunta. ¿Este 10 que está acá en verde o este 10 que está en amarillo? El que está en verde. El que está en verde. Muy bien. Es la frecuencia absoluta. Se divide el número, en este caso, para hallar la frecuencia relativa de cada uno, se divide cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. En este caso, se va a dividir, se va a dividir 10, ¿entre qué? Entre 10. Entre 10. ¿O entre 15? ¿Entre qué? Entre 100. Entre 100, siguiente. ¿Por eso digo que están dormidos? Ah, o sea, ya, ya, ya. Por el resultado. Ya, sí, 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 ya. El número total de datos. El número total de datos. Entre 100. Entre 100, el número total de datos. Por eso. El número total de datos. Y luego 15 entre 100, ¿sí? ¿Cuánto me daría? 10 dividido entre 100, por favor, díganme. ¿Sí me suman? ¿0,1? ¿0,05? 0,1. 0,1. Muy bien. Ahora me dividen, por favor. 15 dividido entre 100. 15 dividido entre 100. Muy bien. ¿Qué sería el número total? 0,15. Daría 0,15. 0,15. Ahora sigue 18 dividido entre 100. 0,18. 0,18. Muy bien. Excelente. Sería 0,18. Aquí 18. 0,18. Ahora, ¿cuál sigue? 10 dividido entre 100. 10 dividido entre 100. 0,1. Ese ya lo habíamos hecho arriba. Da 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. ¿Listo? ¿Listo? 0,1. Muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, el último cuánto, el penúltimo cuánto haría? Bueno, en la anterior. 0,13. 0,13. Muy bien. Después 0,25. Después 0,9. Ya, ya, ya. Cálmate, por favor. ¿Qué les pasó el día de hoy a ustedes? Si ustedes siempre están atentos. Aquí sería 0,13. Muy bien. Pues que ya participé mucho. 0,3. ¿Listo? Aquí sería el que sigue, que sería 0,25. ¿Sí? Muy bien. 0,25. Tienen toda la razón. 0,25. 0,25. 0,25. ¿Tienen? 0,25. Sí, 0,25 sería. ¿Y el último cuánto me daría? ¿Me dices, por favor? 0,09. 0,09. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? No, profe. Ahora sí, ya la cogimos. ¿Cómo es? ¿Me pueden decir, por favor, qué es la frecuencia absoluta? ¿Qué es el primero? ¿La cantidad de qué? ¿Que se repite quiénes? Los datos. De la cantidad de... Muy bien. La cantidad que se repite un dato. Muy bien. ¿Cómo sacamos la frecuencia absoluta acumulada? Es FI, FI con F mayúscula. ¿Cómo la sacamos? ¿La acabamos de sacar? ¿Cómo hicimos ese proceso? Dividiendo la... No. FI en mayúscula, Daniel. Dividiendo la frecuencia absoluta. No. Sumando los datos. Sumando los datos anteriores. Gracias, Charit. Sumando los datos anteriores. ¿Por qué comenzamos en 10 también? Porque es 10. No hay dato anterior. ¿Por qué aquí es 25? Porque se suma 15, que es la siguiente frecuencia absoluta, más la anterior, que sería 10. Daría 25. ¿Por qué acá sí 43? Porque se suma 18 más 15, más 10, que son los datos anteriores. Con el actual. ¿Por qué acá da 53? Porque se suma el 10, que es la frecuencia absoluta de 60, más 18, más 15, más 60. Con los datos anteriores. Ahora sí. ¿Cómo se da ya la frecuencia relativa? Que fue la que acabamos de sacar. ¿Cómo se da ya? ¿Dividiendo por el resultado total? ¿Pero qué vas a dividir? Diviviendo el FI por el resultado de los dos. ¿Y es la frecuencia qué? Hay muchos FI. Absoluta. La frecuencia absoluta. Muy bien. Muy bien, Sergio. Muy bien, Johan. Dividir la frecuencia absoluta con el número total de datos. Así es exacto. Listo. Vamos a ver entonces. Vamos a ver este cuento. Seguimos con la acumulada. La frecuencia relativa. Profe, ¿por qué si ahí no me piden? Pero como ustedes están como dormiditos, los voy a poner a hacer también la acumulada. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es la frecuencia relativa acumulada? ¿Con qué iniciamos? ¿Cero coma qué? ¿Cero coma qué? ¿Cero coma uno? Listo. ¿Cuánto me daría la siguiente? No les voy a decir. Y Charit, cállate, por favor. Porque tú sí sabes cómo sacar eso. ¿Cuánto daría la siguiente? Porque tú eres la única que sabe sacar las acumuladas. ¿Cómo daría la siguiente? ¿Cero coma quince? ¿Cero coma quince? Claro. ¿Suma ese cero coma quince con el anterior, Sergio? Ah, cero coma dieciséis, por decirlo así. Ah, creo que se multiplicaba en vez de... No, sumar. Yo ya dije que es una operación de suma. ¿Cómo daría cero coma veinticinco? ¿Cero coma veinticinco? ¿Por qué, Sara? Porque sumamos cero coma uno más cero coma quince. Gracias, Sara. Otra persona que sabe cómo sacar eso. O sea, suma ese dato que cero coma quince más el anterior que sería cero coma uno. Cero coma veinticinco. Cállate, Sara, la siguiente. ¿Cuánto me daría? Y lo mismo, Charit. ¿Cuánto me daría la siguiente? Cero coma cuarenta y tres. Cero coma cuarenta y tres. ¿Por qué, Valeria? Porque se suman con el coma cero coma dieciocho. El veinte cero coma veinticinco. Cero coma uno más cero coma quince más cero coma dieciocho. Daría cero coma cuarenta y tres. Listo. Ahora cállate tú. Se callan Valeria, Sara y Charit. ¿Cuánto haría el siguiente? Cero coma cincuenta y tres. Cero coma cincuenta y tres. Cero coma, ya la pudieron sacar. Muy bien, excelente. ¿Y cuánto haría el resto? Ya la pudieron sacar. ¿Cuánto haría la siguiente? Cero coma sesenta y seis. Cero coma sesenta y seis. Muy bien. La siguiente. Cero coma noventa y uno. Cero coma noventa y uno. Y por último, ¿cuánto me daría? Aquí, ah, perdón, aquí es uno, perdón, noventa y uno. ¿Cuánto me daría el último? Cero coma noventa y uno más que, más. Más cero coma cincuenta y nueve. Cero coma noventa y uno. Muy bien. Excelente. Y por último, por último, me dice. Ahí estamos haciendo el A. Bueno, hagamos la porcentual también. ¿Me puedes decir, por favor, cuánto da la porcentual? El primero. Primero que todo, ¿cómo se saca? Multiplicar. Era dividir el cero coma. Ah, multiplicar. Multiplicar el cero coma uno por ciento. Sí, sí, era multiplicar el cero coma uno por ciento. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cuál multiplico? ¿Cero coma veinticinco o cero coma quince? Para darle, para el segundo. Cero coma quince. Cero coma quince. Cero coma quince. Cero coma quince. La frecuencia relativa, no las acumuladas. Las acumuladas no se utilizan para nada. ¿Cuál es el que sigue? Cero coma dieciocho. Ah, por cien. No, dieciocho por ciento, joven. Por eso. Luego, ¿cuál sigue? Cincuenta y tres por ciento. Cincuenta, no. 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 Diez. Uno. Diez por ciento. Eso, diez por ciento. A ver, joven. ¿Verdad que es la frecuencia relativa? Cero coma uno. Mira, ustedes llegan. Cero. Cogen en su calculadora. Cero coma uno por cien. ¿Cuánto daría eso? Ustedes ya están viendo decimales. Diez por ciento. Diez. Diez por ciento. Listo. Muy bien. ¿Pilas con eso, jóvenes? Porque lo acabo de decir y todavía me están hablando del cincuenta y tres y un poco no de cosas. Es que no sé cuánto. ¿Pilas con eso? Diez. Listo. El que sigue, ¿cuánto me daría? ¿Qué porcentaje? Tres. Tres por ciento. Tres por ciento. Gracias. Tres por ciento. ¿El que sigue? Veinticinco por ciento. Veinticinco por ciento. Y el último es... Nueve por ciento. Nueve por ciento. Nueve por ciento. Nueve por ciento. Listo. Y eso. Ese sería el A. ¿Qué me preguntan en el B? Ese sería, ya hice la distribución de frecuencias, ya hice mi diagrama relativos. La verdad, solamente tendrían que haber hecho, solamente tendrían que haber hecho esta que está acá y esta que está acá, nada más. Pero como ustedes están dormidas, tienen que hacer toda la red, toda la tabla completa. Listo. Vamos a revisar qué sigue. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué me preguntan? Ah, no, nada más. Copienlo, por favor. Y ustedes hacen él. Por favor, hacen el que sigue, que sería él. El tercero. Yo hice el cuarto, pero el tercero. Ustedes hacen el tercero. Yo hice el primero, ustedes hacen el tercero. Bueno, yo hice el segundo, realmente. Y el primero, ¿cuál es? El primero lo hicimos la clase pasada. Hace ocho días. Sí, ya me acuerdo ya. Por favor, comienzan, copian y hacen el tercero. Es para entregar hoy a las seis de la tarde. Yo debería ponerlo a las tres, ya que están dormidas. Pero no, a las seis. No, profe, ¿cómo así? ¿A las cinco? ¿Puedo no pedir nada? No, a las seis. Ok, profe. Está ahí, está muy bien mi tablita. Está muy pegadito. Ahora sí. Está muy pegadito. Gracias. Gracias. Gracias.